Este primero de enero de 2017, entró en vigor en todo México el nuevo salario mínimo de 80.04 pesos diarios, que representa el incremento en pesos más alto de los últimos 17 años. De acuerdo a Notimex, por primera vez en cuatro décadas, el salario mínimo recupera 15% su poder adquisitivo. El pasado primero de diciembre, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos decidió elevarlo de 73.04 a 80.04 pesos diarios. Según el gobierno federal, tal incremento representa el 9.5% más que el salario mínimo vigente de 2016. También los salarios mínimos profesionales tienen un aumento circunscrito al incremento de ficación, es decir, 3.9%. Para elimparcial.com Rodolfo Gil